Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocina Más con Sandy Hoy vamos a hacer unos tacos de pescado, de filete de pescado Muy ricos y muy fáciles, muy nutritivos Este es el filete de pescado, así viene ya delgadito Ya lo tengo aquí limpio y todo, o sea lo lave y todo Para los tacos vamos a necesitar el filetito de pescado Un poquito de perejil seco, un poquito de orégano Esto es como una cucharita y media cucharita Ok, para esto no voy a usar el aceite Y luego voy a necesitar aceite, unas tortillas Miren, si quieren los tacos crujientes o duritos Vamos a usar estas tortillas que son como para flautas Son delgaditas, parecen de papel O si los quieren así, más, menos duros Vamos a usar las tortillas regulares de maíz Vamos a usar para el final el repollo o la lechuga como gusten Este, los dos tienen varias propiedades Y para el final, al final, pues una salsita roja o verde Un cilantro, unos aguacates Vamos a usar la sal, el aceite de olivo Ok, algo muy fácil Miren, va a estar muy fácil todo esto Vamos a empezar Voy a poner aquí los filetes de pastado para que se desbaraten No les voy a poner aceite porque estos sueltan ya su propia agüita Y se hacen bien, rápidos Estos son una comida muy rápida Los voy a dejar ahí como unos 5 minutitos y ahorita los checamos Ok amigos, miren, el filete es muy blandito Han pasado como 4 minutos, que 5 por ahí Vamos a usar el machucador de frijoles Vamos a desbaratarlo Este no le puse aceite porque solito se va a desbaratar así Vamos a echarle sal Yo voy a usar la sal, pero ustedes pueden usar una cucharita de consomé de pollo Si usan el consomé no usen la sal O pueden usar la sal de ajo Lo que gusten, pero no usen todo junto porque después no hacen sal Voy a usar el perejil seco y el orégano Voy a dejarlo que se sazone con todo esto Que suelte más el juguito Y ahorita regresamos, no lo vemos un rato Voy a tapar Ok amigos, vamos checando aquí Miren, ya está el filetito de pescado Esto tardó como unos 8 minutos, más o menos 10 minutos En estar Entonces esto ya está Vamos poniendo acá en un lado Vamos poniendo otro sartén Vamos a ponerle aceite de olivo A este sartén Así Al gusto Vamos a empezar con los tacos Que son crujientes Pero para estos tacos crujientes Pues tenemos que Calentar un poquito la tortilla Nomás un poquito porque el olor se pone dura Porque como es para Tortilla de papel Casi le digo yo Por eso Vamos a Que se caliente un poquito y Nomás para que doble Porque están se a doblar Y luego ya Ya alcanza a doblar Ok, vamos trabajando aquí Miren, vamos a agarrar la tortilla Vamos a echar el pescado Así con mucho, mucho cuidado Vamos a llevarlo aquí A nuestro aceite Y ya está caliente esto Estos son los tacos duritos Los tacos crujientes Los que no van a salir crujientes Esta tortilla lo que tiene es que Luego luego se hace Porque es una tortilla muy muy blandita Y sale en los tacos Pues no hay unos abrazos Así Vamos a seguir haciendo aquí En los tacos Aquí vamos a sacarlos a una servilleta Para que se escurra el aceite Para que se escurra bien Bien, bien En el aceite Yo voy a rellenar con repollo Unos y otros con lechuga Ok El repollo tiene la vitamina A Pero acuérdense que si el repollo lo cocen Pierde la vitamina A La vitamina A es para los ojos Este, nos ayuda para la visión El repollo nos mejora las defensas Nos ayuda para la formación de glóbulos rojos Es muy bueno el repollo A ver Vamos sacando el otro Que yo creo que ya está doradito Este también Vamos a ponerle un poquito de repollo Ya tiene sal Ya tiene todo Bueno, estos los ponemos aquí Y vamos a hacer los otros Los tacos blanditos Los taquitos blanditos Pues los vamos a hacer Aquí, miren Le quite aceite al sartén O sea, casi no tiene nada de aceite Nomás así con lo que quedó Estas no van a ir al comal Estas no van a ir aquí Así para que agarren un poquito De, del aceitito Las tortillas Y las vamos a dejar que Que agarren el El aceitito ese Porque van a ser unos tacos así Medio blanditos Vamos a Espera que agarren el sabor Esas tortillas ya están Ya agarraron su aceitito Y todo Vamos poniéndolas aquí Vamos poniéndoles su Su pescadito aquí Estos son los tacos Blanditos Vamos a ponerles Una ramita de cilantro Si no les gusta el cilantro Pues no le pongan cilantro Así Vamos a poner Un poquito de aguacate La lechuga Esto les voy a echar lechuga Los otros les eché repollo Esto les voy a echar Un poquito de lechuga Aquí tengo Estos taquitos Los taquitos duros Crujientes Y los taquitos Blanditos Como les guste Así también Unas ramitas de cilantro Y Su aguacatito Y una salsita De la que quieran Roja y verde Suscríbase a mi canal En cocina más Con Sandy Los espero con más videos Jugos Recetas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video